¡Gente sin oficio! Ustedes me están mirando que estoy metido en un negocio de aquí de New York, estoy metido en una bodega, un supermarket, no, 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 esto es un supermercado, pero, óigame, yo estoy ahora mismo frente a frente a la parada 1 de Diamond, ¿cómo que se llama el negocio? Ustedes me están mirando, la Marqueta Vegano 3, la Marqueta Vegano 3, ya lo saben, esta gente está más loco que yo, que me abrieron las puertas, pero estoy aquí porque hoy, precisamente hoy, yo quiero hacer un programa diferente, porque, recuerden que este es el último programa del 2023, que ahorita, ahorita no, mañana se va, Entonces, yo dije, no, tengo que hablar con mi gente dominicana, y me estoy tirando a todos los lugares habidos y por haber, porque yo quiero conversar con ellos, y para eso, de una vez voy a entrar en materia, de una vez, voy a llamar al matatán de aquí, del Marqueta Vegano, echa para acá, echa para acá, echa para acá, póngase ahí, póngase ahí, póngase ahí, ese señor que ustedes están viendo ahí, ese es el duro, duro, duro de aquí de New York, ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien, y más en esta Navidad, ok, el nombre suyo es? Rafael Fernández, Rafael Fernández, usted venía de negociar, también, negocio de la República Dominicana, es correcto, ¿de dónde es usted? Yo soy vegano, por, desde una pequeña edad, vivo en la capital, ok, o sea, tú, arrancaste, naciste en la vega, pero te fuiste temprano a la capital, ¿a qué parte de la capital de la República Dominicana? Bueno, yo llegué al Simón Bolívar, ahí, por todo un tigre, no, no, Simón Bolívar, ¿tú no tiraste nunca una piedra allá? No, 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 pero me vi envuelto, tuve que correr, que no te hubiera metido en eso, esos movimientos Pues acá, perdón, porque estamos entrando ahora a un departamento, señores, óyeme, esto es, esto es, despidiendo el año en este programa, y por eso vine yo aquí, porque aquí hay vivencia, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Por qué tuviste tú que correr en la República Dominicana? Imagínate, yo pasé a la huelga del 84, en el Simón Bolívar Ay, eso fue el gobierno del PRD, creo El gobierno de Salvador Salvador, José Blanco Ahí viste la alta gracia, que andaban, oye, andaban los tanques de guerra, por la calle Ay, muchachos Como que se estaba acabando el mundo Acabándose el mundo Y yo decía, ¿y tú viviste en esa época? Así es ¿Pero en una bodega? No, yo tenía negocio en la Duarte cuando es En la Duarte, ¿qué tipo de negocio? Y aquí en la Avenida de Los Martines A ver, ay Dios mío, ¿y qué tiempo tienes tú viviendo aquí en Nueva York y con este negocio? Bueno, aquí 20 años Ay Dios mío, pues tú conoces al dominicano sentado Así es ¿Eh? Al dominicano sin hablar, tú lo conoces Sí No, este negocio es de nosotros los dominicanos Ya lo saben, diga la dirección otra vez 1.56 de Nagles, frente a la parada del Darman, del tren 1 Oiga, usted se mete a esta bodega y usted se hace el crepe, porque así lo creo yo Como que tú estás en cualquier barrio de República Dominicana Así es, todos los productos dominicanos, tú lo encuentras aquí Por ejemplo, ¿cómo cuáles? No importa el anuncio que los tiran No, pero el calmante del dominicano, un día, un día, oye, ahora que estamos despidiendo el año El calmante del dominicano, ¿cuál es lo que más se venden aquí en esta bodega? No, no, yo le digo antifludes, una vez, pales, estos antifludes ¿Y los tigres vienen a vivir antifludes para qué? No, no, se los llevan para cuando me dicen a mí que tienen un poquito de grifo Ajá, y una pregunta, y para los hombres así más o menos como yo, que están entrando de edad Que la vaina, como que uno lo llama, como que no responde El cozo, el cozo, ¿tú sabes lo que es el cozo? ¿Tú también vende de esa vaina? ¿Eso es? Para darle ánimo al cozo, al cozo Ah, sí, sí, todo eso yo lo tengo ¿Eh? ¿Tú también lo, ahí, ahí? Tú lo puedes decir muy bien, tú necesitas eso No, no, porque no es uno, no es uno Hay que, a veces tú no sabes Porque tú estás, a veces te llaman y tú no respondes Yo te veo esta salud muy fuerte ¿Eh? Esto es su vaina No, no sé bien, en el físico se le nota Aquí, en esta bodega Eh, hoy que estamos despidiendo, eh, el año 2023 ¿Qué tú ves de nuevo? O sea, ¿cómo tú ves la clientela? ¿Cómo tú ves la economía? ¿Cómo tú ves? Eh, eh, aquí no cogen fiados la gente Bueno, ellos tratan, o sea que dominicanos Eso lo traen la sangre, ¿eh? Hay que ser un poquito fuerte Tú te das cuenta de que entran por esa puerta cuando un tigre quiere un fiado Sí, sí, sí ¿Cómo tú te das cuenta, señores, cátedra, cátedra a los tigres para cuando vienen a coger fiados? Cátedra ¿Qué tú le ves a un tigre que tú dices no se tiene su cuarto? No, no, él se va a coger fiados ¿Cuál es la diferencia? No, no, en el físico no se da cuenta ¿Cómo, cómo, qué hacen? Yo no quiero, no quiero entrar en más materia, tú oye A veces hasta en el vestido no se da cuenta ¿Verdad? Pero allá hay tigres que para coger fiados se ponen un saco y una corbata Ay, perdón Señores, esta bodeguita, estoy conversando Pero tú tienes ahí un artista en la caja No, 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 un excelente muchacho Desde Bonao Ese lo trajiste tú desde chiquito Sí, sí, de Bonao Es el hombre clave aquí en el turno de la noche Y mire cómo es el ambiente aquí Ojalá pudiera verse toda la gente aquí comprando y mirando Yo voy a presentar ahora Ya ustedes saben, en Washington High Esta es la bodega de los dominicanos Consejo final para el dominicano Ahora que estamos despidiendo el año 2023 Y vamos a recibir el 2024 Consejo final de ti para el público Bueno, mío, yo quiero que esta Navidad Ustedes la pasen bien Esto es de reflexión también Bueno, a pesar de que nosotros vivimos en un país Que no han abierto la puerta Respetemos también este país Que este país es bueno también Pero hay que respetarlo también Sí, sí, porque quiere pasar de contento Así es Sí Déjame dar una vueltecita por aquí por el negocio Yo vengo ahora Gente sin oficio Bien, bien, gracias a Dios Y contento de estar contigo Bueno, si Dios lo permite Le vamos a dar la victoria A esos aguiruchos que están allá En Estados Unidos En el extranjero allá Así que yo lo vendría a cada uno de ellos Que están allá La ley es latín Alicente siempre para el viva Me atrevería a hacer el eslogan De que nosotros siempre hacemos Gente sin oficio Ok, gente sin oficio WIE Incontax Multiservices Tiene todo lo que usted necesita En un solo lugar Ahorrándole tiempo y dinero Les ofrecemos servicios de aplicación Y renovación de residencias Solicitud de ciudadanía Peticiones y asuntos migratorios En general La consulta es gratis Llamando a Wendy Ramírez Al 646-241-0411 Ah, pero además de los trámites Picatorios En WIE Incontax Multiservices Tenemos preparación de impuestos Envío de dinero a todas partes del mundo Pago de facturas Recargas FATS Scanner Traducciones Resumes Envío de paquetes y documentos Y venta de pasajes aéreos Estamos abiertos los 7 días de la semana Visite WIE Incontax Multiservices En el 50 West Cambridge, South Bronx, New York O llame al 646-241-0411 646-241-0411 Y programe una cita Para sus trámites migratorios Bueno mi gente A todos los hombres de Nueva York Mucha atención Viene curso de actuación En este programa O sea que comuníquese con nosotros A 929-633-2807 Repito el número 929-633-2807 La gente de Nueva York Los jóvenes que quieren aprender actuación La gente que son tímidos La gente que quieren estar en televisión Así como también en el cine Un curso práctico de actuación Pa' lo saben ustedes Ustedes se pueden comunicar con nosotros A través de todas las redes sociales Y los teléfonos que están en pantalla Bueno señores Estoy en Nueva York Saben que nos queda ya poco tiempo Poco tiempo en la ciudad de Nueva York Poco tiempo para que se vaya el 2023 Que a mi se me dio Como yo estoy sin oficio A mi se me dio con salir A encontrarme con amigos Con gente Porque de eso se trata el fin de año Gente sin oficio Aquí me encuentro yo Con una amiga Dominicana por demás Mujer trabajadora Periodista Ay Dios mío ¿Cuántas cosas yo tengo que decir? No, 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 no Mi hermana Mi hermana Dios mi germán Esta no tiene No tiene madre No tiene madre Reencuentrándome con todo el público La gente sin oficio La gente te recuerda La gente te recuerda No, no Yo lo que voy a hacer es Que voy a poner Antes de ponerte entrevista Un pedacito de alguna cosita De la cosa que hacíamos ahí Dios mío ¿Y cómo te sientes tú Hoy? Dime Porque ya mañana Como que dice Ya viene el 2024 Un poco lleno de muchas expectativas Sabes que nos fuimos al patio Estamos por allá En RD En RD Con el programa Dios mío Mi germán Comenta Los domingos De 11 a 12 del mediodía Por Cinevisión Canal 19 Y nuestro canal de YouTube Que espero Que toda la gente sin oficio Pues nos sintonicen también A través de Dios mío Mi germán TV Dios mío Mi germán Comenta Dios mío Mi germán TV Síganos ahí Suscríbase Y denle a la campanita Déjame hacer mi cuña Mucha gente Que está en la República Dominicana Quiere estar Quieren estar aquí En la Gran Manzana En Nueva York Y yo veo que tú has hecho Todo lo contrario Tú vives en Nueva York Pero ahora te vas a la República Dominicana Y pones un proyecto de televisión Que está muy bueno Gracias Yo te estoy monitoreando ¿Cómo debe ser? Pero tú andas con tu chaleco Antibala Me imagino No, eso no es necesario Porque cuando uno hace un periodismo Apegado a lo que son los valores Los valores éticos y morales Que nos enseñan En la Universidad Pues es diferente Lo que se hace Siempre trabajándolo con objetividad Pero sobre todo Sin compromisos Yo entiendo que el compromiso Debe ser Con ese radioescucha Con ese televidente Que necesita saber La verdad de las cosas ¿Y qué hacemos desde allí? Pues decir Y ser como somos Decir Lo que es blanco es blanco Y que no hay nada tan blanco Que no tenga algo gris Y ni nada tan gris Que no tenga algo tan blanco Sí, pero tú sabes Que estamos viviendo una época Que la gente no quiere Que le diga que la vaina es blanca Sino que se lo disfracen A mí lo que me da es mucha pena Sobre todo porque comunicadores O la gente Funcionarios y políticos En República Dominicana Entienden Que el periodista Para poder tener anuncio Tiene que fustigar O castigar Y hablar mal de alguien Para que lo puedan llamar O sea Si usted entiende Que no puede colocar un anuncio En nuestro espacio Pues qué pena Porque a la hora Que usted está haciendo algo mal Le vamos a decir Mire fulano Tal cosa es tal mal Pero nos vamos a pegar siempre A lo que sea el bienestar De la gran mayoría Se coge mucha Mucho Llamo mucho la atención Porque mucha gente Por ejemplo Muchos políticos Muchos empresarios Gente que quieren Que le guarden cosas Dicen Déjame llamar a Dios Mis hermanos Para yo Congraciarme con ella Ese tipo de gente Que a lo mejor Te da un regalito No importa lo que sea Y después no quiere Que tú le digas Lo que están haciendo mal Bueno Hay problemas Porque yo hasta La mamá mía Que me parió A mi madre Que me parió Pujado Pujado Te digo sus tres verdades O la verdad Murió Cristo No es lo que te han dicho Toda la vida Hay verdad Y así como amigo Yo he tenido que sentarte Y tú lo sabes En algún momento de la vida Yo he tenido que sentarte Mira Raffi Tú estás mal en esto Y tú estás que estamos siendo amigos Porque el amor Yo no creo en el amigo Que te lava el saco Que te limpia Que te Porque ya esos son lambones Entonces yo no puedo ser Lambona de Raffi Yo soy amiga de Raffi Y le digo Raffi Usted está mal en esto Y en lo otro Entonces si como amigo Usted me quiere apoyar Pues bienvenido sea Pero usted no puede tener Una persona que sea hipócrita Al lado suyo Yo he venido siguiendo Tus redes sociales Donde comienza así Digo mi Germán comenta Cuando tú Te pones a comentar ¿Qué tú le ves A un candidato A un político O a un Un incumbente De lo duro de allá Para tú decir Bueno No me gusta lo que está haciendo fulano Déjame darle por aquí Las cosas Lo que yo veo Lo que está haciendo mal Por ejemplo En estos días Tuvimos un programa Donde hablamos Por ejemplo De Dio Astacio Hice un comentario Muy desacertado Con relación a los privados Libertad Sin embargo Luis Abinader Está buscando el voto De lo preventivo Entonces hay como una Dissociación Entre lo que quiere El candidato Y lo que están hablando Los funcionarios Ya me cuqueaste Hay dos mías Señores Estamos a fin de año No podemos estar ¿Qué candidato Tres tú Que va a ganar Las próximas elecciones En el público Yo Indiscutiblemente Sin fanatismo Tiene que ser algo Muy trascendental De que no repita Ese señor Luis Abinader Pero tú crees que Con todo Y que está mal Es que el país Siempre está mal Todos los dominicanos Siempre diciendo La cosa está mala Esto no sirve Pero vamos a ver Las cosas positivas Búscame lo que está pasando En el turismo Yo no cobro un peso En el gobierno Un peso Yo decía Mínimo Mínimo A Dios me le estás pagando Los cuartos Mira Yo no cobro un peso En ningún lado Porque yo te puedo decir Que el próximo Por ejemplo Senador del distrito Aumar Fernández Ay Dios mío ¿Y con quién está Aumar? El hijo de Leónel Por la fuerza O sea del pueblo Pero ve acá Hay un hijo Entonces como que hay una contradicción Que yo te diga Luis Abinader repite Pero el distrito de Omar Y así hay muchas alcaldías Hay alcaldías Que la va a ganar el PLD La va a ganar el fútbol La va a ganar el Jansi La va a ganar el PRM Hay otras que la tienen En esos partidos Y la van a perder Bueno sin embargo Yo veo ahí Que Miguel Vargas Dice que viene al rescate ¿Quién es ese? Miguel Vargas Maldonado El del El ¿Quién dio al PRD? Yo estoy sudando Mucho Y que los cancilleres Y que fulano Y nadie hace nada Nadie hace nada A mí me gustó eso Dime la garantía Que tú tienes ¿Cuántos dominicanos Aquí? Residentes de aquí No tienen el deseo El anhelo De vivir en Estados Unidos Pero ven a los Tú el paquete Como dice uno por ahí Ven aquí a bajarte A las 3 de la mañana A descargar camiones Ven a hacerlo Tú el paquete Pero entonces Se llevan Los dominicanos Muchos dominicanos Todavía De que el que viaja Está bien De que los dólares Estaban aquí Valbuena En la propia película En aquellos años Dijo que no Que no se recogían En el piso Imagínate ahora En estos tiempos Que me han llenado Nueva York de motores Y yo te voy a decir Y yo te voy a decir Algo Cuando a mí me dicen Que lo cuantos Se encuentran rodados Yo digo Dame la dirección Como es A esa calle Que me la digan A mí también Que aquí tienen que pagar Lo primero es que aquí Pagan por hora Y no pagan doble suelo Dios mío En el 2023 ¿Qué le hace falta A República Dominicana? Ahora ya estamos saliendo Y entramos ahora En el 2024 ¿Qué podemos esperar Para ese año? Porque ya este año Se fue y estamos jodiendo Que vamos a seguir jodidos Que usted tiene que hacer Su diligencia Pero no saliendo De su país Yo entiendo Que debemos echar El pleito En lo que conocemos En el terreno Que podemos caminar Porque ¿Cuál es la diferencia De venir a cumplir Las leyes de tránsito Aquí? A cumplir En nuestro país Eso es un caos El tránsito A República Dominicana Pero el que llega A las posiciones Se encarga de ver Cuántos millones Va a manejar El presupuesto A que cómo Puedo resolver Tal problema Nos haría falta Con todo Y que lo quieran Acusar de dictador Un Nayib Buquelito Por allá Yo admiro La política Mira que Dicen que maltrata A los privados Libertad No Él sabe a quién Lo está haciendo Porque ya debieran De coger fuego Algunos Imagínate Y aquí De los candidatos De aquí Del interior De aquí De la urbe De Estados Unidos Aquí ¿Quién tú crees Que puede ganar Aquí Que se puede quedar Porque hay tres Tú sabes A mí casi no me gusta Hablar de la política Del exterior Porque pese a que Nosotros vivimos Criticando Que la política Dominicana Es corrupta Que la política Dominicana Es sucia Que no Aquí En la política En Estados Unidos Ahí sí es verdad Que se pararon Las aguas Porque aquí Preparar un expediente Por acoso Con evidencia Y cualquier cosa Un posible Perfilado A candidato Presidencial Igualito que allá Igualito que allá Pues lo hacen En un dos por tres De la noche A la mañana Y aquí Están pujando Nuevamente Porque Donald Trump Vuelve a ocupar La casa Están buscándole Todos los periquitos Para obstruirle El paso Ay Este Es inofensible Yo me metí Oye Yo me metí Una vaina Una vaina Grande con esta mujer Dios mío Tú quería verdades Aquí te las decimos tú No, no, no Me siento hasta contento Porque me diste La entrevista Que tú no lo sabías Tú no lo sabías Yo vine a ver a un amigo Sí, pero yo Tú no sabías Que yo andaba Yo dije Hoy me voy a dar Anda armado Anda armado Sí, me voy a dar De hacer un programa hoy Porque ya es el último programa Del año Nosotros siempre nos vamos Por el humor La cosa Pero ahora nos fuimos Hablar Recuerda que gente sin oficio Yo era la que ponía La parte de noticias Exacto La parte seria Generalmente La tenía que poner yo Sí Exacto Entonces ahora Se dio ese encuentro Y qué bueno que sea así Ya El segmento era Las de aquí Las de allá Las de aquí Las del padre Exacto Pero no está de más Que las haga ahora mismo No, el resumen Las de aquí Las de aquí Está bien difícil La situación en Estados Unidos Realmente No solo por el tema De la vuelta por México Que ha dañado Y ha cobrado Muchas vidas Muchas familias Fuera de lo que es La unificación Que es lo que realmente Buscan Muchos dominicanos Cuando van a solicitar visa Para venir a reunificarse Con su familia Aquí la cosa está Bastante difícil La comida está Bastante cara Y el poder adquisitivo Ni se diga Porque la mayor cantidad De personas indocumentadas Es una carga Que tienen Los estados Los diferentes estados Sí Que muchos Como siempre se han dicho No quieren gente Que vengan a ocupar Sus posiciones Entonces Está bien difícil Ahora mismo Y todo esto Motores Ahora el tránsito Aquí Sobre todo en Nueva York Manhattan El Bronx Esto es la 42 Sin lugar a dudas Y en cuanto a República Dominicana La de allá La de allá Ahora Tenemos un año lleno de esperanzas Como te dije anteriormente Entiendo que a nivel de gobierno Repite este señor Y que ojalá Puede ser el actual Luis Rodolfo Abinader Tiene que pasar una vaina muy grande ¿Cómo que se llama él? Luis Rodolfo Abinader Corona Yo nada más lo conozco como Luis Abinader Muchos le dicen Abby ¿Y tú? Entonces tú te crees que se queda Es que no Porque dame las opciones Este muchacho Le satiaba El esposo de Nayori Está muy finito nuevo Y no creo que gente De su propio partido Lo deje pasar Se vieron A nivel interno Se vio la competencia Y el derroche De ya me voy para aquí Me voy para allí Porque no me dieron el chance No hay supuestas encuestas Que se inventaron en los partidos Para elegir los candidatos Que ponte tú Quítate tú Al final sucede Lo que la gran mayoría quiere Y Leonel Leonel ya lo conocemos ¿Qué va a ser Leonel diferente? Yo creo que el que no conocemos Y que vemos Y que desde mi punto de vista Muy personal Desde mi punto Ahora que yo asustaba Con esta entrevista Desde mi punto Ojalá que lo grabe Esta vaina Desde mi punto Personal Mi punto de vista Personal Entiendo que sería La gran oportunidad De que el presidente Actual Pueda demostrar Y tener un gobierno Realmente dirigido Por él Porque yo entiendo Que en este gobierno Hubo que crear Muchos compromisos Para poder llegar A la posición Incluyendo Otro presidente De otros partidos El partido El gobierno No está lleno De personas Que trabajen En el Que sean Perremeístas El gobierno Está lleno De peredeístas De perremeístas De peredeístas De la gente Del pueblo Fuerza del pueblo Porque hay que reconocer Que el hombre Tuvo que hacer Sus amarre A última hora Para que lo pudieran Dejar sentarse ahí O pues yo vi Un ministro Que era Ministro Vice ministro De deporte En el gobierno De Danilo Que ahora Está en obra pública Entonces yo dije Pero y como El asunto Pero hay un grupo De políticos Que se está pandillando Porque vienen A rescatar República Dominicana Pero para donde Y quien le ha dicho A ellos Sálvame Si me diste Que te salven Pero tú Fuiste que me hundiste Va para acá En esa vaina otra vez Señores Yo quiero ahora Dios mío Ya para finalizar Esto Mira yo estoy sudado Y está haciendo frío Aquí Yo quiero ya Mensaje ya Navideño Mensaje ya De nuevo año De esperanza Para todo el dominicano De aquí Y de allá De verdad Que mucha paz En este 2024 Yo he comprobado Que no hay nada Como la paz Que usted decida Pero que sea Una decisión propia Evaluando los pros Y los contras El lugar donde Realmente usted Quiera estar Donde usted entienda Que puede echar El pleito Porque la vida De eso se trata Vamos a tener Altas y bajas Pero siempre Con la mente positiva Agarrado de Dios Que es lo que Más debemos Tomar en cuenta Porque una mente En paz Estar en paz Con Dios Y con uno mismo Es lo mejor Que le puede pasar A un ser humano Y que usted entienda Que su único compromiso En la vida No es ni con papá Ni con mamá Ni con hijo Ni con esposo Es con usted Con usted Aprenda a vivir Para usted Aprenda a vivir Amándose a usted Porque nadie da Lo que no tiene Lo que no tiene Si usted no se ama Usted no puede decir Que ama a nadie No le crea A una gente Que le dice Yo te amo Más que a mí Mentira Si usted lo ama Más que a sí mismo Entonces la persona No tiene amor Porque el que no tiene Amor propio No puede decir Que ama a nadie Por favor En este 2024 Vamos a fomentar Más la empatía De que La sensibilidad Hacia lo que a ti Te puede pasar Me puede afectar A mí Y seamos un poquito Más sensibles Sobre todo A la hora De encontrarnos Con nuestros pares A la hora De encontrarnos Con otros dominicanos Es una cosa increíble Que aquí tú te encuentras Con dominicanos Que te hace la vida Imposible más Que cualquier extranjero Ay sí Ay sí Ay sí Dios mío De la gente Dónde te localizas Redes sociales El programa Dios mío Yo espero Que tú me pongas En full De que la gente Tuya De aquí Se vaya para allá Y me diga Que me vieron Y voy a venderle Comercial también Para el programa tuyo Sobre todo eso Sobre todo Dios mío Mi germán Comenta Dios mío Germán TV Búsqueme en YouTube Ahora mismo Ahora Dios mío Mi germán Comenta Dios mío Germán TV En YouTube Agrégame ahí Suscríbase Denle a la campanita De notificaciones Y mándasela A todo el vivo A todo el que usted conozca Que ahí va a encontrar Un periodismo Hecho Hecho sin compromiso Con el único compromiso De transmitirle a ustedes Lo que es el dolor Lo que sentimos Porque lo que yo expreso Es lo que siente mucha gente Que tal vez no tiene acceso Y hay algo Que la gente no sabe Esa mujer que está ahí Es la mamá De todos los privados De libertad de la República De norteamericana Y culpable A realizar una investigación Por lo menos Exauta Porque por lo menos Aquí te investigan Hasta el último periquito Y se han dado caso De que cuando te han trancado Que te ponen Tu par de años preso Después se comprueba Que tú eres inocente Te dan tu chelito Allá no te dan Ni las gracias Ay mi madre Dios mío Tú sabes Que yo vengo con un show Estamos preparándolo Para ahora Comenzando el 2024 Entonces yo quiero Hacerte una pregunta Para ti ¿Qué significa La palabra Nutritivamente tóxico? Que aunque es tóxico Me alimenta Señores Gracias Gracias a Dios A ti Gente sin oficio Gracias por entrar Al canal de la risa Del humorista dominicano Rafi Almonte El comediante del show Señores Yo he escuchado Caminando por la calle En lugares Públicos Donde quiera Gente que me ha dicho O comentando Y yo lo escucho No yo no puedo tener hijos Porque la situación Está muy mala Mi situación No me lo permite Yo no tengo trabajo No porque vivimos En un sitio muy estrecho Por ahora no Otras que dicen No yo estoy estudiando Yo no puedo Ahora mismo salir embarazada Y por ejemplo En mi caso En mi caso Cuando me nació Mi primer hijo Me dijeron a mi Oye Tú estás loco ¿Cómo tú embarazas A esa mujer? Estando tú Tan 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 Están en olla Bueno El tiempo Corrió Y seguimos Igual Pero Muchachos Está ahí Entonces Todos conocemos Métodos Anticonceptivos Tradicionales Que Muchos de ellos Han dado Resultados Otros No Otros Han sido Chéveres Otros No tan Chéveres Y por ahí La vaina Se va ¿Qué sucede? Que uno Así Sin oficio Como que no está Haciendo nada Se le ocurre En vaina A mí se me ocurre Pensar ¿Qué pasaría Si la nueva gestión La La gestión Internacional De la salud Que tiene que ver Con ese tipo De cosas Se inventaran Unos Métodos Anticonceptivos Pero dependiendo De la profesión Del individuo Me explico Del modo Viven Por ejemplo El agricultor Este Método Anticonceptivo Es a base De raíz El truco Está Que él Tiene que remover Muy bien El tronco Otro método Que yo siento Que Que da Resultado Porque quien lo ejecuta Tiene poco muchacho Tiene poco hijo Es el dembocero O el músico El que Eso que tocan Que tocan percusión Y ese tipo de cosas Este tipo de Este tipo de personas Usan este método Y le funciona Correctamente Por ejemplo El dembocero Y el músico Utilizan El método De ritmo Otro método Que yo creo Que da muy buen resultado Si se ejecuta Es el del electricista Que utiliza El método Del apagón Porque así Según él Dice que la mujer No dará luz Método anticonceptivo Que deben de implementarse A partir de ahora Es Por ejemplo El mal apaga Utiliza el método Anticonceptivo De un día después Por ejemplo Hay otro método Que también funciona Muy bien Y este lo utilizan Los colmaderos Es el método De hoy no Pero mañana sí Otro método Que yo me atrevería A pensar Me perdonan Que también Debe de funcionar Muy bien Que es el método Del que vende agua Esto que tienen Cisterna Camiones cisterna Y andan por la calle Regando agua En tiempo de escasez Esta persona Su método De anticonceptivo Que utilizan Es Sacar la manguera Y echarlo afuera Otro que yo me atrevería A jurar Si lo implementaran Que funciona Es el que utiliza El relojero Que consiste En un método Anticonceptivo Del reloj nuevo Porque si está nuevo Nunca se para Y ahí Cuando ella le diga Papi Dame la hora Otro método Que funciona Muy bien Pero esto es Para los Veterinarios Este método Diría yo Porque funciona Bien Porque yo veo Que un veterinario Tiene poco hijo Es muy difícil Que un veterinario Tenga 14 Y 15 Muchachos Siempre tienen Uno o dos Porque le funciona Muy bien Este método Que ellos utilizan El ladrar mucho De lejos Pero cuando están De ahí a ahí Sacan la lengua Y solo mueven el rabo Este método Que yo sé Que debe funcionar Muy bien Lo utilizan Muchos No voy a decir Color Ni raza Ni nada Para que no Me autocritiquen Pero es El método Anticonceptivo Sin rolón Este si es un cuchillo Este si es un cuchillo Porque al usted No utilizar Un desodorante Por la saxila Es un machete Y quien se le va a acercar A usted Sin usar desodorante Yo pienso Que estos métodos Pueden funcionar Ojalá Que la real Cuestión de la salud Internacional Y nacional Lo tomen en cuenta Muchas gracias Aquí estoy yo Con el duro Sigo la modellita ¿Cómo te sientes? ¿Tú eres el que sabe? ¿Tú eres el que maneja los cuartos? Estamos bien Estamos bien Gracias a Dios Tú sabes Estoy viendo a los chilen Aquí en Nueva York Estoy rotando ¿Chiling? Con ese flau de altita Que tú tienes Tú sabes lo que Que es que vas abajo Perfil del tiempo ¿Eh? ¿Cuántos años tienes tú Aquí en Nueva York? Tengamos un año Muy bien Muchachos Oye Un hombre que se ve Que es americano Habla un chino inglés Estamos estudiando Estamos decidiendo el año Este es el último programa Que estamos haciendo En el 2023 Vamos a recibir el 2024 ¿Cómo te ves tú Este fin de año? ¿Cómo lo ves Los clientes Que te dicen Las quejas La contentura Háblame de eso Estamos bien Estamos bien Porque tú sabes Que esta modellita Aquí se trata De dominicano Y el dominicano Siempre está en la checha Y está bien Nosotros podamos Estar fuego Y toda la vaina Y que llevándonos Que nos trajo Pero estamos bien Porque disfrutamos ¿Cuál es la nacionalidad Que más dinero Que más gata Del dominicano Mexicano ¿Cuál es la nacionalidad? No, el dominicano El dominicano Le encanta comer El dominicano Le encanta beber Yo creí que se va No, el dominicano No, nosotros somos Tú sabes Lo último Lo último Consejo para la gente En el 2024 Que estamos gozando Y vamos a despedir el año Ahorita Nada, que se mantengan Bajo perfil Y tomen conciencia La juventud ¿El nombre tuyo? Bonao Bueno señores Sigo andando Aquí en la bodeguita Hablamos ahora Gente sin oficio 30 de huevos Tenemos 10 plátanos Tenemos 4 pan Para apuntarte Dígame señor Dos rafos Y de repente Te puedo ver Ya me hace igual Igual Mire Son lentes suyos Son documentos Claro Caminita Son documentos Son documentos Apágame el favor Quíteselo Y déjeme El salami Mire Chalatán Sinvergüenza Hárate Sinvergüenza Mírate Que los amos Y no más Dígame Chalatán Sinvergüenza Vaya Gracias por entrar Al canal de la risa Del humorista Dominicano Rafi Almonte El comediante simpático que oigan que cubra todo lo que usted anda buscando en un taxi sobre todo que sea puntual pero en eeuu aquí en nueva york está la compañía de taxi que reúne todas las condiciones que usted está exigiendo en este momento que le dije estoy hablando de kennedy carly one que le dictaron mismo es la compañía más segura confiable que en eeuu si usted ya soy que de que no tengo cómo llegar no eso se acabó porque en esta compañía que dedicar un mismo que usted le pide a sus médicas al médico y al médico y que usted dice mire yo quiero que el que dedicar ritmo será la compañía que me transporte automáticamente ya usted pertenece a esa flotilla y también yo aparte de que si usted va por otro lado que no sea para médico también también me dice que la compañía de taxi número uno en nueva york ya lo saben y gratis hoy a la para vista que más le gusta el dominicano es la gente gratis que dedicar un limón usted puede llamar ahora mismo 12 8 3 11 11 sólo sabe todo el mundo yo estoy preguntando porque yo soy un brusto viejo pero eso no sabe todo el mundo y cuál es el número 22 22 8 3 2 3 11 11 11 12 23 11 11 a nombre del alcalde y de mi persona quiero desearle una feliz navidad y un próspero año nuevo para mí es muy importante que toda nuestra familia celebre en estos días efectivos desde el departamento de transportación deseamos que toda nuestra gente pase en estos días en familia en amistades y en paz desde nuestra área seguiremos trabajando para que esta ciudad siga teniendo los espacios necesarios para que toda nuestra persona use las carreteras no solamente para los vehículos sino también para la celebración de la cultura del arte y de la educación celebremos todos este periodo tan especial de una feliz navidad y de un próspero año nuevo bueno señores sigo en la bodeguita andando aquí estoy en los amigos de bunao como te sientes tu nombre limber limber puerto plata mamelo perón puerto plata estos robles se dan el ciudadano no siga casi hablando porque yo también soy de puerto plata y una cosa que tiempo tiene tu visitado esta bodega no visitando yo tengo 40 años en nueva york llegué en el 80 y te va pues me voy ya me estoy retirando tengo mi casa ya ella no vengo porque hay que retirarse ya este país que está aquí ya esta potencia ya no como ya no hay dinero en la acera que tú llegas a nueva york y vaina aquí no hay nada aquí lo que hay ni trabajo hay ahora me ay dios mío señores me voy a devolver este hombre me está poniendo la plata por el beneficio que tiene esta bodeguita que no tiene la demás por aquí esta bodeguita del pueblo como todo estaba en washington high y washington high pequeño república dominicana para que tú sepas para que tú sepas para que tú sepas este de ustedes aquí todos somos dominicanos aquí todos no estamos de quito dominicano gente que vienen a trabajar a luchar a mandar su su remesa para que allá el gobierno no se olvide que todo pasa y viene aquí a buscar dinero y sólo no come bola todo hay allá no hay no hay nada con sólo uno come bola y todos hablan y hablan y nada más bla 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 robarse el dinero del país a engañar al país a engañar al dominicano a engañarnos nosotros que vivimos aquí mandamos vamos a ver si tenemos derecho a llevar un carro un carro vamos a ver si no porque allá está el gobierno tiene que lo del gobierno tiene que si el carro nuevo tú no lo puedes llevar porque allá este gobierno y todos los gobiernos todavía siguen robando allá hay que un hay que llevar un salvadoreño salvadoreño allá como bukele un bukele que necesitamos allá para matar todos esos ladrones meterlo en la casa no matar no no si fuera trujillo si un trujillo que necesitamos ya señor yo no voy a seguir preguntando porque este hombre me calentó vengo ahora voy al baño gente sin oficio humor risa chistes personajes y un poquito de seriedad en un programa que te lo va a gustar te va a encantar de 4 a 5 de la tarde allá nos vemos gente sin oficio hay vigencita de alta gracia ahí se fue fue lo freno no fue lo freno no fue lo freno gente sin oficio hay cosas que yo no entiendo con la familia con con las cuestiones de pareja yo no entiendo esto por ejemplo una de las cosas que yo no entiendo en el móvil en 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 el en el chupi chupi de pareja es la tipa que le dice así se le hace al marido y le hace de que papi le dice que fue como tú me ves en la mira si honestamente le dice pero tú como que está media gordita yo no entiendo otra de las cosas que no entiendo es cuando la tipa le dice al marido oiga lo que te voy a decir si tú quieres andar conmigo es de ahora en adelante tú deja de estar dando en poloche citó tiene que andar bien vestido porque yo soy una mujer elegante el tipo le hace caso se manda de una vez por la tienda comienza a comprar camisa comienza a comprar vaina y andan pepilladito como todo un galán de telenovela y ya lo veis me acá cuela tu café claro y te dice porque fue cuela tu maldito café claro que yo no soy ninguna para igual ya hoy te está aquí hay que tú le estás haciendo bonito mira cómo tú andas está yo metiendo las cosas de la pareja de hoy no entiendo por qué pasa eso otra vaina que yo no entiendo es en cuestiones de pareja es que el hombre que llega a la casa un día le dice a la mujer oye lo que te voy a decir hay que ubicarte tú tienes que ubicarte porque ya tú me tienes harto todo el día cocinando lo mismo arroba y fiel y carne arroba y fiel y carne arroba y fiel y carne mira lo que tú haces tú me tienes harto la mujer lo escucha le hace caso comienza a ver haciendo programas de vaina de cocina comienza a verlo todo comienza a buscar en youtube comienza a buscar en todos los sitios recetas vainas que esto que aquello óyeme y comienza a comprar todos los libros de recetas finas que hay entonces el tipo comienza a arrancar y el tipo se ve acá y que tú me quieres volver loco eh tú has acabado con la tarjeta de crédito mía tú te piensas que nosotros somos ricos eh yo no entiendo a la gente no entiendo la pareja por qué otra vaina que yo no entiendo es la mujer que le dice al novio pero venga acá roberto eh pero tú a mí no me llama que vaina y tú me tienes abandonada tú no te das cuenta que me tienes abandonada él coge y dice decide llamarla entonces ella le dice pero venga acá tú me vas a tosigar y llamándome 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 el maldito tóxico no a mí no me va a mí no me atosigue yo no entiendo la pareja no entiendo otra cosa que yo no entiendo es en vainas de pareja que el hombre se pasa toda una vida manteniendo a la mujer como si nada no dice nada no le pesa es su mujer ay papá pero cuántico el hombre deja de trabajar la mujer se ve acá es que tú no piensas trabajar eh maldito vago sal a buscar lo que sea la calle yo no le doy lo mío a hombre mira a ver lo que tú vas a hacer pero yo no entiendo con todo el respeto le puedo hacer una pregunta por favor no se ofenda yo yo una curiosidad que tengo que yo quiero que usted me diga que es eso que es que es eso que eso que que es usted si es fresco y atrevido con estúpido el diablo este mundo se ha cambiado familia familia aquí estoy su amigo hermano su doctor yomar polanco candidato a diputado el turamal por el partido revolucionario dominicano estoy aquí con mucha sinceridad como siempre lo he hecho para desearle un feliz una feliz navidad un próspero año 2024 lleno de cosas buenas y bellas tantas como ustedes merecen tantas como nosotros somos bendiciones hoy mañana y siempre y que dios siempre esté con nosotros recordemos siempre amar a dios sobre toda la cosa y a tu prójimo como a ti mismo felicidades bendiciones próspero 2024 a la hora de usted pedir un taxi usted quiere que sea confortable lo primero usted quiere que sea rápido que el chofer sea eficiente simpático que oigan que cubra todo lo que usted anda buscando en un taxi sobre todo que sea puntual pero en eeuu aquí en nueva york está la compañía de taxi que reúne todas las condiciones que usted está exigiendo en este momento que le diga estoy hablando de kennedy carlímon que dedicar un limón es la compañía más segura confiable que en eeuu si usted ya soy que de que vuelva al médico tengo apoyo de mañana voy para el médico y no tengo como llegar no eso se acabó porque en esta compañía que dedicar un limón usted le pide a su médico a su médico a su médico al médico al médico al médico al médico usted dice mire yo quiero que el que dedicar un será la compañía que me transporte automáticamente ya usted pertenece a ella esa flotilla y también aparte de que usted va a controlado que no sea para médico también también la compañía de la compañía número uno en nueva york ya lo sabe y gratis oiga la palabra que más le gusta el dominicano es a la gente gratis que dedicar un limón usted puede llamar ahora mismo 12 2 8 3 11 11 sólo sabe todo el mundo yo estoy preguntando porque yo soy un brusto viejo pero eso lo sabe todo el mundo 12 2 8 3 11 11 2 12 2 8 3 11 11 2 12 2 8 3 11 11 2 12 2 8 3 11 11 2 12 2 8 3 11 11 que dedicar un limón que dedicar un limón que dedicar un limón estamos en navidad la época más importante del año porque recordamos el nacimiento del niño por eso es por eso es un mes y una ocasión una temporada del año llena de amor de fraternidad de reconciliación es el momento más bello para usted aprovechar y reconciliarse con las personas a la que le fallamos o que nos faltó en este año no importa de quién haya sido la culpa toda la iniciativa que eso lo hace usted más fuerte sobre todo de corazón esperemos que este próximo año el 2024 llegue cargado de emociones de energía y de muchísima prosperidad con mucho amor jenny gómez el pavo llegó a miami con los moritas de sábado gigante acción el pavo el pavo de panze que últimamente te veo como tan cansados y un momento ya que desde que la mujer mía se fue yo no podía dormir más coño y tanto la querías no que se llevo la cama fue Pachuco, aquí entre tú y yo, loco ¿A ti te gustan los tríos sexuales? ¿Los tríos sexuales? Sí, los tríos sexuales Sí, claro, me encantan Barraca para tu casa, loco, que nada más falta tú ¿Qué? ¡Hacia el monte! Háblame bajito, háblame bajito Que ya yo no soy solo, yo, óyeme Ya yo me compro un aparático que oigo bien, háblame bajito ¡Qué bien, mano! ¿Y cuánto te costó? Oh, la doy quince Oye, espérate, Pachuco ¿Qué te pasa? Nosotros todos contentos y tú todos aburridos ¿Qué pasa? Imagínate, mano, uno aquí en Miami Yo creo que mi esposa me está engañando allá en Santo Domingo ¿Pero con quién? Si todos tus amigos estamos aquí ¡Sí! Me mandé a comprar el pollo, lo vamos a repartir por el apellido Como yo soy Zapata, me toca la pata Yo soy Sala Me toca la Sala Yo soy Angulo, pero hoy no quiero pollo No quiero que me conjugues el verbo andar Oh, yo ando, tú andas, él anda No, 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 no decían lo mismo. Llévate la mía. La condena que me da la sociedad. Seguro que la sociedad. Los trabajadores se mantienen bien. Puedo que la sociedad. La sociedad se mantiene. Los trabajadores se mantienen. La sociedad se mantiene. La sociedad se mantiene. La sociedad se mantiene. caballero disculpe se le perdió algo claro el equilibrio cuatro de la madrugada yo estoy en la calle porque voy a trabajar usted sabe cómo está de peligro la calle ahora mismo lo que pasa es que yo voy por una conferencia para una conferencia si una conferencia está ahora sí sí una conferencia que hoy una conferencia que trata sobre el alcohol y lo nefasto que es el alcohol en la familia lo que provoca negativamente el alcohol con los hijos el mal ejemplo a los hijos también también la parte económica como se ve afectada en el hogar por día del alcohol también en esa conferencia van a hablar de las posibilidades de que haya un tipo de infidelidad en la pareja motivo del alcohol y esa conferencia no la voy a aprender guau qué interesante pero y quién va a dar esa conferencia esta hora o mi esposa cuando yo llegue a mi casa gracias por entrar al canal de la risa del humorista dominicano rafi almonte el comediante del show yo sigo caminando sigo caminando sigo caminando y aquí estoy agarré a este señor en la bodeguita de daimon tu nombre jose alberto lope oye pero como que lo pensaste como jose alberto no lo que pasa es que tú sabes que no nota el algo y al que está pendiente de todo tú me entiendes que tú haces aquí en esta bodeguita hoy o tú sabes lo que hace el dominicano viernes creo que hace el dominicano un bien uno viernes hoy es sábado ah bueno este programa sale el sábado ay dios mío ay dios mío que tú haces aquí en esta bodeguita a esta hora tú sabes uno dándose su aguacate dobrando el codo señores señores a nosotros nos tienen como que con nosotros para grande y gozo también somos gente seria y sabe que hay que darle un enteramente porque a que tú te dedicas yo soy conductor con el chofer exacto también y que maneja tú yo manejo agua camión y toda cuestión pero tú estás parado porque tú no maneja dinero aquí para hablar de ti que tiene esta bodeguita en esta área que no tienen la demás nosotros tiene de todo de todos productos buenos productos cebolla aguacate manzana de manzana todo queso carne gente buena mucha buena moza de todo y nos reunimos en familia aquí tú nunca te ha tirado por un fiago aquí aquí a la gente de aquí le dan de todo a uno estilo dominicano estamos bien aquí en familia ok dime una cosa de los políticos que se están candidatiando aquí en nueva york de la república americana por quien va tú bueno que te digo sobre la política sabes que la política no me va a no me va a no me va a no me va a la vaina que no me va a la vaina por quién va tú dime por quién tú estás bueno que yo te digo a ti sobre la política lo que tú quieras el político leonelo tiene que subir por ahí oye oye de que leonelo ay dios mío consejo para de pedir el año recibir el dos mil veinticuatro dan los consejos a la juventud lo que está en nueva york expláyate no como esta juventud que que te digo a ti que no se guíe por mal camino que sigan su estudio y que la cosa que yo vea en que le vaya a hacer daño que la debía que lo que hace daño que pueden debía no tú sabes tú sabes tú bien sabes porque tú sabes de eso sobre brusto es tu nombre brusto e insípido e incoloro dime tú que no hagan lo mal hecho ni nada que se fijen lo que vayan a hacer bueno yo lo que te voy a decir es que yo me siento muy contento de estar aquí en la bodega señores me voy me voy pero el año que viene yo creo que yo vuelvo a esta bodega para mi gente de dar el saludo de santo domingo principalmente emergente de capotillo para que me dame la cartera pero yo soy villaconsuelos ay dios mío señores oigan bien yo este programa lo por aquí con este señor porque este señor me estoy invitando por una vaina por ahí pero la próxima semana nos vemos por aquí por este canal síganme suscríbanse y hablamos ahorita feliz año nuevo feliz ya me muero hasta la próxima i love you i love you i love you Gracias.